Porque allá somos religiosos, y muy brutos, como aquel, como aquel los americanos, pero como llena va, el lugar de sorpresa y todo. Es que nuestro culito, es que nunca sepa nuestra manera de ser, el culito era tan sensible, tan delicado, tan tímido. Pues allá vivía como una reina hermana, me encantaba decir bien, me tomaba una rapa a ir a la fiesta, siempre tenía un party aquí con las pandas a mi amor y a su lado, la trupa de los chumales, hermanos. Pero les aseguro que es un party, es un candidato de juro, pero no es. ¿Y de qué es americano? Sí, hermana, yo he jurado la constitución de los Estados Unidos a América, y bueno, son plenamente del American Way of Life, es lo más grande que se puede hacer en esta vida. Así que opinión. Eso nada, sí, yo soy exiliado político, tú eres yo y te pudo a causar esta duda, pero yo soy un americano, ese no eres. Entonces, incluso tú, el inmenso no de votar en las últimas elecciones presidenciales, no veas la emoción tan grande que yo sé aquí, cuando introduje las papeles en la UNA, es como perder la unidad. ¿Y Washington es tu verdadero? Ahora sí. Cuba, yo me llamaba bien, Neto Pereira, ¿verdad? Pero para la constitución, decidía votar el nombre del grabón del país más libre del mundo. Cuásito. Y ahora, si no hay mucha molestia, señor Pérez, ¿nos gustaría conocer los detalles del testamento de nuestra querida tía? Por supuesto, Neto, ese es el principal motivo de mi viaje, pero me gustaría mantenerlo ocupado todo el tiempo con nuestra mujer, está presente el día. Por favor, no, para la verdad es que es un gran placer recibirlo de esta casa, porque la verdad es que últimamente nos visita tan poca gente interesante con la que se pueda conversar. Muy agradecido, señora. Yo pienso que la conversación es un auténtico acto, pero ahora ha llegado el momento de Transmateria, así que bueno.